Como parte de las actividades artísticas, académicas y recreativas del mes de mayo, los maestros de la Escuela Secundaria General Macedonio Alcalá Prieto, en Santa Lucía del Camino, celebraron el Día del Estudiante. Los festejos arrancaron con una carrera atlética de dos kilómetros, en donde participaron 142 estudiantes, misma que se realizó sobre la avenida Lázaro Cárdenas de esa misma demarcación. Dentro de la currícula de secundarias generales, del mapa curricular de materias, se trata de que tengamos una educación integral y como parte de las actividades del mes de mayo, que ustedes saben el mes de mayo es un mes de muchos festejos, empezando con el Día del Trabajo, el Día de las Madres, el Día del Maestro y cerramos con el 25 que es el Día del Estudiante. Entonces en ese marco estamos realizando actividades de convivencia con estos chicos de nuestra escuela, tenemos 530 estudiantes que distribuyen en 12 grupos, en 18 grupos que tenemos en la escuela, 18 son 666. Entonces le dimos una modalidad este año, iniciando con una carrera atlética estudiantil, donde aproximadamente participaron 142 estudiantes. Empezó a las 8 en punto de la mañana, saliendo de la esquina de Tamiagua y avenida Lázaro Cárdenas, de ahí salimos, un trayecto de más o menos dos kilómetros de distancia existen de allá para acá. Entonces fue una carrera muy rápida y gracias a Dios y a la colaboración de las autoridades de Santa Lucía y Vialidad, pues nos proporcionaron la seguridad correspondiente y todo transcurrió sin novedad esta primera actividad. En esta carrera, los tres primeros lugares de los 18 grupos fueron premiados con remuneraciones económicas. En otras actividades fueron reconocidos con medallas de mérito e incluso con reconocimientos al crédito. Hay premiación, es una premiación económica, se va a premiar a los tres primeros lugares de cada grado. Entonces el Comité de Padre de Familia nos está apoyando fuertemente en ese sentido y son ellos quienes van a otorgar la premiación en el aspecto deportivo. Para lo de talentos también, indudablemente, se van a dar reconocimientos por el crédito y medallas al mérito. Estas actividades tienen como objetivo para la Zona 024 que los alumnos convivan y se beneficien de una educación integral, pues son eventos que han venido realizando año con año. Asimismo, los alumnos y alumnas a través de bailes y cantos mostraron sus talentos que han venido desarrollando a lo largo de su estancia por la institución. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.